Hola que tal amigos, yo soy su amigo, yo soy Antonio, toco el reguito con Galeña y compa, voy a una mitad nomás y compa, voy a una mitad nomás y compa, voy a una mitad nomás y compa, voy a una mitad y compa, voy a una mitad como yo soy si, si, si quieren escuchar bien, no? siganme escuchando y que se chica la parte